¡Vámonos otra vez, corazón! Desde el suelo, eh, fuerte para arriba, eh. ¡Vamos a verlos todos, poligos valientes! Atento a la izquierda con la calle, eh. ¡Esto es! Atento, eh, con decisión, eh. Bueno, venga, de frente. Vale, izquierda, adelante. Bueno, aquí no en el sol, pero sin ronda. Vale, izquierda, adelante. Vamos siempre. Un poco más. Bueno, bueno. Sí, venga, sí, no va a cantar. Vamos a pegar al suelo, que va a la botana. Está escuchando a todo el mundo. Los costeros no son ventanillas para echar de los costeros. Eso es... Eso es de... Es de Norte, igual. Atento al agujero que hay en el costero derecho, eh. Fíjalo. Eso es de Norte. Y, por favor, el señor, 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 Seguimos a Igua, eh, hombre. Eso, así, así. Seguimos, eh. No nos pagamos, no nos pagamos, no nos pagamos. A no ser que... Como siempre, desde el suelo, eh. Fuertes barribas. Vamos a verlos todos por Igua Valiente. O da de verdad aquí, eh. ¡Este! Fuera. Caballar. No nos dormimos, eh. Desde el suelo siempre he dicho. Vamos a verlos todos por Igua Valiente. ¡Este! ¡Este! Poco a poco la trasera. Veis la mano de la derecha, la derecha, la izquierda, poco a poco la trasera, sin avanzar tanto. Pero siempre de frente, eso, siempre, siempre de frente, poco a poco la trasera, pero siempre de frente, eso, ahí, así. Tranquilo en el son, tranquilo en el son, no descomponesse. Lo que estáis atrás, no descomponesse. Siempre de frente un poco más. Eso, así. Vale, izquierda atrás, Ricardo. Siempre la derecha, adelante. No descomponesse en el son, he dicho, eh. Eso, así. Sí, Ricardo, así. Ahora la derecha, adelante. Bueno, vámonos, Ricardo, un poquito más, corazón mío. Tranquilo ahí adelante, vano, tranquilo ahí adelante. No pegadas a los tiranos. Siempre de frente un poco más. Si andara un puntito más de frente, no pasaba esto. Y no lo pasabais más. Estaréis que estar pendientes. Bueno, bueno, bueno. Veían el frente, andando, eh. Metiendo el pie, eso, así, así, así. Ese es el sol. Le coge un puntito más al paso. A derecha, adelante. Adelante. Eso es, eh. Sí, así, así, nada más. Bueno, Ricardo, vámonos. Siempre de frente un poco. Así, mi gente buena, de verdad, de categoría, eh. Nada de restaurante, dame. Siempre de frente un poco. No quedarse tan parado. No quedarse parado. No quedarse parado. Sí, sí. Sí, así. A la izquierda atrás, Ricardo, corazón mío. Siempre de frente un poco, he dicho, no. Atenta al costo de izquierda con la calle, eh. ¿Eh? Sí. Esa. Hasta adelante. Bueno, bueno. Venga, mi este. izquierda alante izquierda alante bueno, pararse Pablo ¡Vámonos otra vez, corazón mío! ¡Vámonos, Ángel, vámonos! Desde el suelo, ¿eh? Y atento al coste izquierdo con la caída de la calle ¡Vamos a moverlos todos por igual valiente! Fuertes para arriba aquí nosotros, ¿eh? ¡Esta vez! ¡Venga, defle! Bueno, bueno, bueno ¡Vámonos otra vez, corazón mío! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos otra vez! ¡Vámonos dos por igual valiente! ¡Esta es! ¡Venga, defle! Bueno, poco a poco la trasera Siempre de frente a la izquierda Poco a poco la trasera Siempre de frente a la izquierda Siempre de frente a la izquierda Eso sí Eso sí Eso sí Los kilos que pueda yo Yo quitarlo o lo voy a quitar En la calle, cuando pueda Quiero que dureis muchos años Pero si ustedes sois los que os paráis Ahí no puedo hacer yo nada Yo puedo andar Checo los pasos en la puerta Pero si os paráis ustedes, los kilos os lo vais a ayudar Eso sí Bueno, bueno Venga, def Vamos a verlos todos por igual valiente ¡A este! ¡A este! ¡Venga, défre! no se vaya para el derecho Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video